La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado recientemente que España ha subido al cuarto lugar entre los países más avanzados en políticas de igualdad de género, según el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Se trata esta de la posición más elevada dentro de este ranking en la historia de España e Irene Montero atribuye ese resultado precisamente al buen hacer de su ministerio. Pero no todo lo que brilla es oro. De hecho, hay estudios que afirman precisamente lo contrario, que España ha decaído respecto a antes. ¿Por qué hay tanta diferencia entre esos estudios? Te lo voy a contar en este vídeo con todo lujo de detalles, indicándote de dónde viene cada una de las organizaciones que realizan estos estudios y cómo se realizan estos estudios y por qué hay tanta diferencia. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos. Vamos a iniciar, porque te voy a compartir mucho dato, mucha información, pero primero de todo, las declaraciones de Irene Montero. Las vamos a ver. Los países europeos que más han avanzado y que más respetan la igualdad entre mujeres y hombres, España ocupa por primera vez el cuarto puesto entre los países que más respetan y más trabajan para la igualdad de género. Es para nosotras una excelente noticia de la que estamos muy orgullosas. Como saben, el Partido Popular dejó a España en el puesto número 11. Cuando llegamos al Ministerio de Igualdad estábamos en el noveno puesto y ahora, en tres años de legislatura, hemos avanzado por primera vez situando a España en el cuarto puesto. Estamos, por supuesto, muy orgullosas de este reconocimiento al movimiento feminista español, también al trabajo del Ministerio de Igualdad y de este gobierno de coalición. Creo que queda claramente demostrado que el feminismo es el motor de la democracia. Hoy España es un mejor país gracias al feminismo, gracias a las políticas feministas y, sobre todo, gracias a su movimiento feminista. Y vamos a intentar conseguir que este gobierno, el nuevo gobierno que tiene que formarse, siga profundizando en esas transformaciones feministas, si cabe con más profundidad y con más urgencia de lo que lo hemos hecho. Pero bueno, por primera vez ocupamos ese cuarto puesto en el Índice Europeo de Igualdad de Género. España está a la vanguardia de los derechos feministas y del reconocimiento de derechos feministas en Europa y en el mundo. Y creo que no hay mejor orgullo y mejor marca España que el feminismo para nuestro país. Esto es lo que dice la ministra Irene Montero, pero debemos de ir a las letras pequeñas de este ranking. ¿Qué es, primero, el Instituto Europeo de Igualdad? El Instituto Europeo de Igualdad es un instituto que se creó en 2006 con sede en Vilna, en Lituania, y es una agencia europea que apoya a los países miembros de la Unión Europea y a las instituciones europeas, en particular a la Comisión Europea, en sus esfuerzos para promover la igualdad de género y combatir las discriminaciones por razones de género. Se trata de un organismo político y, como todo organismo político, se rige en base a una serie de normas marcadas, cuyas pautas están marcadas por los países miembros de la Comunidad Europea, que tienen un interés en participar en determinados estudios y ocupar determinados lugares del ranking. Con esto no significa que esos rankings sean viciados, pero sí debemos de considerar que los resultados de los estudios que realiza este instituto distan mucho de los criterios científicos, académicos y de investigación académica pura. Sin embargo, se trata más bien de estudios estadísticos que atienden a la necesidad de divulgar una serie de contenidos que promocionen, que vayan en línea con determinadas consignas, ¿bien? Entonces, ¿con esto qué es lo que quiero decirte? Quiero decirte que, bueno, esta es la página web del Gender Quality Index, digamos, el índice de igualdad de género. Esta es España 2023, ¿bien? España la tenemos aquí, teniendo en el ranking un número, ¿vale? Que va, bueno, entiendo yo que va del 0 a 100, ¿vale? Un número de 76. Solo por detrás, solo por detrás de Suecia, que está primera con 82, Dinamarca con 77 y Holanda con 77,9. 77,9, 77,8, Dinamarca y Holanda están ahí. Después viene España, ¿no? Estos son los indicadores que tiene en cuenta este estudio. Violencia, trabajo, posición de las mujeres a nivel económico también, adquisición de conocimiento, tiempo que realmente no sé en qué consiste, lo podemos ver aquí. Breakdown indicator into intersecting inequalities. Graves table about the domain of time. Vale, el tiempo básicamente tiene que ver con la conciliación familiar, ¿vale? El tiempo que le dedican a las actividades en el hogar, ¿vale? Hay toda una serie de datos. La verdad que gráficamente es muy bonito de ver. Power, entiendo que es el empoderamiento, ¿no? The domain of power measures gender equality in decision-making position across the political, economic and social spheres. Sí, prácticamente podría considerarse el empoderamiento en los aspectos políticos, económicos y sociales. La presencia e influencia de la mujer dentro de esos aspectos. Bien, el health, que es salud, ¿vale? Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Habría que ver cuánto lidera. Bueno, Suecia parece ser que lidera prácticamente todos. Curiosamente, lo que estamos viendo aquí, the score of violence is not included in the calculation of the index score. Y esto es muy importante, porque este elemento en España es lo que puede degradar, precisamente, debido a la ley del solo sí y sí, la posición de la mujer y hacer rebajar drásticamente este índice y hacer recaer España en un lugar mucho más abajo. Aquí, como puedes ver, el término, el, digamos, el índice de evidencia no está siendo calculado. Por tanto, este estudio se basa en 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores, prácticamente, ¿vale? De los cuales la violencia no está siendo considerado. Y es precisamente allí donde el Ministerio de Igualdad con la ley del solo sí y sí, y con también el incremento, considera el incremento de los casos de violencia de género y de las muertes violentas de las mujeres en este año, que ya han superado a las muertes del año pasado, es donde realmente puede perder muchos puntos, ¿bien? Este índice es interesante, es muy bonito, muy gráfico, pero tiene este elemento. No tiene en cuenta este factor de VO, no digo más para que YouTube no me tumbe el vídeo, y lo debemos de tener en cuenta. Por eso España está en el cuarto lugar, ¿bien? Pero debemos de considerar que este no deja de ser un estudio que tiene en cuenta una serie de políticas. A nivel divulgativo es estadístico, pero no atiende a los criterios de validación científica que puede tener un estudio académico. ¿Qué pasa si analizamos el tema de la igualdad desde metodologías más puristas, desde el punto de vista científico? ¿Bien? Para esto debemos de irnos a otro estudio, precisamente el estudio que realiza el Women, Peace and Security Index de la Universidad de Georgetown, que es uno de los estudios más reconocidos en Estados Unidos. Y, curiosamente, ¿dónde se ubica España dentro de este estudio? Bueno, se ubica en el lugar 27. De hecho, lo puedes ver en esta gráfica, que te va a aparecer ahora, y también en esta página. Dinamarca sigue estando delante, Suiza entra en segundo lugar, Suecia, que sigue estando delante, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Austria, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Estonia, Irlanda, Singapur, Lituania, Canadá, República Checa, Portugal, Latvia es Lituania, Alemania, Emiratos Árabes, Japón, Francia, Croacia, Reino Unido, Polonia y España. Si quitamos de este ranking Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Canadá, Emiratos Árabes, Japón y Reino Unido, 7, España ocuparía prácticamente el lugar vigésimo, el lugar, la posición 20 dentro de este ranking. ¿Cuál de los dos estudios tiene más validez a nivel científico? Desde luego, el estudio de Georgetown es bastante más completo, lo puede ver y te dejaré todos los datos, el enlace en la caja de descripción del vídeo, y atiende a unos criterios de validez científica donde aparecen todos los datos acerca de cómo se ha realizado el estudio, cosa que no es tan transparente en cuanto nos referimos y vamos a analizar el estudio del Instituto Europeo de Igualdad. Bien, tenemos aquí toda una serie de datos, unas gráficas muy completas, incluso tenemos estudios de varianza, de distribuciones en gráficas, realmente es un estudio muy, muy, muy completo y que además tiene en cuenta muchos más indicadores, muchos más, sí, indicadores, respecto a los seis indicadores que tenía en cuenta el estudio del Instituto Europeo de Igualdad. Los indicadores de este estudio son educación, inclusión financiera, empleo, uso del teléfono móvil como herramienta, digamos, de libertad y autonomía, representación parlamentaria, ausencia de discriminación legal, acceso a la justicia, mortalidad maternal, el sesgo debido al, digamos, al número de niños y niñas que nacen, por tanto, una corrección respecto a ese dato en términos de porcentaje proporcional, por tanto, seguridad con respecto a la violencia doméstica, la seguridad en la comunidad, la violencia política hacia la mujer y la proximidad a zonas de conflicto. Fíjate cómo hay toda una serie de elementos y aquí en ese estudio sí que se incluye el dato de la bio. Cosa muy interesante que posiciona a España no en el lugar 4 que hemos visto en el Instituto Europeo de Igualdad de Género, sino que la sitúa en el lugar 27 a nivel mundial y en el lugar 20 entre esos países europeos que están dentro de estos primeros 27 de la lista. Bueno, esto es lo que tenemos y creo que es muy interesante que pongamos los puntos en la IES y que, de verdad, si quieres analizar más en detalle todo, te voy a dejar el enlace, incluso voy a ver si puedo subir este documento que tiene 125 páginas, es muy completo, desde luego mucho más completo que el estudio del EIG, del Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Y esto básicamente es lo que tenemos y, claro, con esto que tenemos llega hoy Pedro Sánchez y dice esto mismo. Vamos a probar una ley de paridad para garantizar que las mujeres ocupen el 50% del poder político y económico porque son el 50% de la sociedad española. Vamos a probar una ley de paridad para garantizar que las mujeres ocupen el 50% del poder político y económico porque son el 50% de la sociedad española. Está claro que a son de leyes y arreglando todo a leyes es muy fácil ocupar un cuarto lugar cuando, sin embargo, si vamos rascando un poquito más, debemos de valorar mucho más aspectos, ser mucho más completos en nuestra visión y, sobre todo, no sesgar los estudios eliminando aquellos factores, aquellos indicadores, aquellos elementos que más nos perjudican. Con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal que estás haciendo ahí. Suscríbete, dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo que va a ser dentro de muy pronto. Con esto es todo. Un beso. Hasta el próximo. Un beso.